Hanna, cuéntame eso, cómo haces con tu repertorio, eso de la cachera ¿Cómo haces para escribir que te han pegado mucho cacho en la historia? Cuéntanos Bueno, yo no sé si me han metido cacho Hanna del Castillo, Silva, famosa, esa es la gente que hacemos famosa acá en Colombia Por mandar a comer tres catapilas de t*** Al maestro Iván Villazón Vaya, usted se coma tres mil veces una catapila de t*** Como seis veces le pedí Pero de ahí saliste a flote O sea, gracias a eso saliste a flote Yo mejor me voy a callar No nos mandes a comer catapilas a nosotros que ya desayunamos Me hubiese encantado que uno conociera la peladita de antes Un siete mil quinientos millones de veces, hijo de t*** Si Gina Calderón te hubiese dicho eso anteriormente Toda la gente trans me cabe super ver Ay, menos Hanna del Castillo Hanna del Castillo no es trans Ajá, yo pensé Eso que te dice que... ¿Quién? Gina Calderón Ana del Castillo en Barranquilla Tiene a la gente... ¿Cómo estás, Hanna? ¿Cómo estás? Bueno... Hanna, ¿cómo estás? Estamos acá en directo para el New Coast de Foz ¿Cómo estás? ¿Cómo la ha pasado? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te trata la arenosa Barranquilla? El calor, ¿cómo estás? Sabroso aquí Estamos acá en directo para el New Coast de Foz Hanna, cuéntame eso ¿Cómo haces con tu repertorio? Eso de la cachera Esas cuestiones ¿Cómo haces para escribir que te han pegado mucho cacho en la historia? Cuéntanos Bueno, yo no sé si me han metido cacho Tal vez sí me hayan metido Pero de que yo me haya dado cuenta, ¿no? Ana del Castillo, Silva, famosa Esa es la gente que hacemos famosa acá en Colombia Por mandar a comer tres catapilas de... Al maestro Iván Villazón Vaya, usted se coma tres mil veces una catapila de... Es novedoso Hace años, ¿eh? Por eso Yo le pedí disculpas como seis veces le pedí disculpas Pero de ahí saliste a flote O sea... Gracias a eso saliste a flote Yo mejor me voy a callar Fue hace rato Fue hace rato Pero gracias a eso saliste No nos mandes a comerte catapiles a nosotros Que ya desayunamos Yo cambié Ya cambiaste Bueno, esa era la Ana de antes Me hubiese encantado que conociera la peladita de antes Un siete mil quinientos millones de veces, hijo de... Pronto también Si Gina Calderón te hubiese dicho eso anteriormente Toda la gente trans me acaba de poder ver Ay, menos Ana del Castillo Ana del Castillo, ¿no es trans? Ay, yo pensé Eso que te dice que... ¿Quién? Gina Calderón No la conozco, no sé ¿No sabes quién es? Nada Pobrecita Pobre cosita fea ¿Qué podemos hacer, Ana? Cuéntanos por favor acá Tu paso por Barranquilla ¿Qué haces por acá? Bueno, yo... Tengo presentaciones acá bastante La gente me quiere Yo amo a la gente Eh... No, y vine a ver a John Mico Ella es una cantante ¿Viniste a quién? A ver a John Mico ¿Eso qué? Ella es una cantante de reggaeton Con una pelada Tiene pelo blanco Racky, racky Tiene cara Te gusta friki Nati Tiene cara Te gusta friki Nati Hola, El Castillo Estamos con el Newcastle Fox Yo soy el reportero Silva El vacilón del humor Gracias por tu tiempo Sabemos que tienes el tiempo colmado Es humor, es humor Lo que te dije Es humor No es nada personal Ni nada Esto es... Es solamente humor No, pues no me ofendí, manito Pero ajá Tiene poemas grandes Poemas grandes Que estés muy bien Eh... ¿Qué le dices a los silbas? A los silbas que son cachones ¿Qué le dices? ¿A los qué? A los silbas, cachones ¿Qué le dices? Bueno, hay que... Buscar nuevos horizontes Si en el amor no se dio Sigue adelante Me dice ese monaguillo Ayudante del padre Usted sabe Si le pegan cacho aquí Y pa'lante Vamos Y el pase el Nokia ¿Cómo es el pase el Nokia? Y repice el pase el Nokia El castillo